Cambian horarios en establecimientos de Norcasia. El alcalde de Norcasia, Diego Fernando Olarte, presenta el decreto 09 por medio del cual se modifican los horarios de funcionamiento para los establecimientos de comercio, clubes sociales, corporaciones privadas, entidades sin ánimo de lucro, donde se expende el licor en el municipio de Norcasia, Caldas. Esto con el fin de conservar el orden público y acatando las leyes. Será la Policía Nacional quien hará efectivo este decreto y quien tendrá la potestad de vigilar y restringir la circulación de las personas en la vía pública. El horario será el siguiente. Lunes, martes, miércoles y jueves la apertura de establecimientos será de 6 de la mañana hasta la 1 y media de la mañana, pero solo se podrá vender licor y reproducir música a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día. Los viernes, sábado y domingo y festivos, su cierre se extenderá hasta las 2 y media de la mañana, pero su venta de licor y reproducción de música será solo hasta las 2 de la mañana. Las panaderías también tendrán modificación. Lunes a domingo su apertura será de 5 de la mañana y su cierre total será a las 11 pm. En ninguno de estos lugares se permite la venta de licores a menores de edad.